hola 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 cómo están todos bienvenidos a este ciclo de entrevistas de instagram para mí es uno de los momentos más divertidos del día así que estoy muy contento de poder compartirlo con ustedes bueno el día de hoy voy a recibir a una querida amiga se llama vale acevedo para mí es un placer esto poder encontrarme con amigos amigas artistas y ser un intermediario para comunicarlo para compartir con ustedes que están del otro lado hola 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 foto cómo estás qué lindo ya la tenemos a vale que se unió con nosotros así que inmediatamente voy a pedirle que se conecte y que se sume hace tiempo y estamos haciendo el enlace conectándonos con el vale hola 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 vale ahora sí cómo estás todo bien bien muy bien acá disfrutando de la cuarentena no debes poder más vos con lo inquieta que sos ay sí 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 pero bueno bueno bien bien me tomó un tiempo para para componer temitas dentro de todo no estuvo tan mal bueno un poquito de orden no hay tantas canciones ahí guardadas del precioso cajón que es momento tal vez de ordenarlas para poder compartirlas tal cual tal cual sí 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 me tomé me tomé ese trabajito y estuve componiendo a lo loco también bueno valen momento para divertirnos para pasarla bien cómo estás de luz cómo estoy yo de luz bien re bien qué es ataca y avioncito tengo avioncito sí estoy en el cuarto de benicio aproveché es como mi lugar para poder hacer todas las entrevistas a través de instagram por lo menos en este momento pero bueno vamos a intentar hacer un caminito lo más cronológico que se pueda no de lo que vos pudiste compartir y colgar para que la gente pueda disfrutar a ver mirá me voy rápidamente para atrás y y tendríamos que tenés cuidado porque hay vídeos muy feos o cosas muy feas por ahí hay cosas pero creo que es esto es lo primero el rock and roll volumen 1 lo primero que pudimos encontrar en las redes en plataformas digitales como spotify para que la gente escuche no porque a través de tu cuenta instagram antes podían escuchar tus versiones de distintas canciones pero bueno llegó un momento en el cual hasta estas canciones se merecían estar oficialmente colgadas como una versión no tal cual es que yo a ver no es que me las apropie pero en cierta manera como versiones y muchas veces me piden en los shows como no sé hay uno que hago de señor que os quiero de intoxicados que a lo vale viste y me la piden es que bueno tiene que estar ahí porque si les gusta tiene que estar y sí claramente o sea de alguna manera es esas canciones que te ayudaron a soltarte que te permitieron a vos compartir con la gente tu voz tal cual y que hasta ellos les termina gustando mucho esa versión porque es muy difícil también no uno ya en el inconsciente lo tiene guardado a la versión original y que después aparezca otra y te mueva un poquito significa algo tiene que suceder cosas no obvio y además le doy mil gracias a los cobertos porque si bien hoy en día por ahí sí en mis shows y lo que subo a las redes es más mi música los cobertos me abrieron un montón de puertos así como yo creo que a muchos que estamos acá los son salvadores los cobertos así que si me vino re bien bueno saludamos a toda la gente que se está conectando acompañándonos pero me gustaría que me hagas como una especie de fotografía que te acuerdes en el momento en el cual estaba pasando esto que vos de hacer los covers y volverlos como videitos compartirlos con la gente de repente tuviste que grabarlos de una manera más profesional como un poquito más ordenado como estaba vale en ese momento como la vale a severo de ese momento no como por ejemplo acá tenemos el chupetín avale que hizo esa sesión de fotos y si muy 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 puberta la verdad que obviamente yo como que esté encariñada con la vale por ahí de 13 años que arrancó con la guitarra o esa vale que recién estaba terminando el colegio la verdad que bueno sí como que la mero la miro y estoy muy alejada de eso hoy en día creo pero si es verdad que la foto es un botón y da medio a pico con la paleta pero bueno sí la verdad que tenía que hacerlo porque fue re loco el tema de las redes sociales yo quizás lo que siempre quise es que como que subir un vídeo y que me miren y ser llamativa entonces me maquillaba me hacías cosas y y después bueno a medida de que pasaba el tiempo la gente empezó a seguir y bueno empezó el spot y para empezar un poquito todo esto de las plataformas digitales y que bueno ya fue lo tengo que hacer un poquito más pro y bueno ahí subí un par de bueno en este primer volumen digamos este ep que sale de rock argentino volumen 1 aparece en mil horas a los abuelos aparece putita amante de los babasónicos no porque después de alguna manera también aparecen los calientes bueno pronto entrega está también suavemente y siendo de la cama el living si muy 80 como aparece toda esa música val porque de alguna manera generacionalmente no son contemporáneas tuyas o sea que o fue papá o fue discos que encontraste en casa o bueno tal vez la oreja no la ansiedad y la búsqueda si yo creo que hay un poco de ahí a mí siempre me da vergüenza decidir cómo cómo arrancó todo esto porque fue gracias a una peli de disney que hablaban de un tal elvis y yo bueno dije quién será pensé que la parte de la película y magnate y recién como que arrancaba todo el sí la verdad que no tenía mucha idea y empecé a buscar y no sólo me enamoré de él porque obviamente fue mentiré que estaba que había fallecido y todo pero como de su forma de ser su él era un todo un showman y me enamoré de eso y poco a poco dije y qué onda qué estaba pasando en la misma época en argentina y así fue escuchando un poco hasta llegar a los 80 que me encanta toda la música de esa época y bueno creo que hoy en día si bien mis temas son un poco intento que sean más como de ahora más modernos tienen una esencia de ahí ochentos bueno después a ver mira lo voy a hacerlo así lo más rápido que se pueda de alguna manera después nos tenemos que ir a eso canciones de minita no sí 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 bueno a aparecer también composiciones tuyas tal cual sí sí bueno esta canción de minitas bueno es una joda mi viejo que me echaba y con la minita minita y yo puse canciones de minita pero bueno sí este fue con una expanda que tenía una de las tantas que tú de varias bandas pero bueno la verdad que la pasé re bien por la primera vez que hice algo así como bien compuestito viste bien grabado yo creo que está bien grabado pero sí y bueno sí también es una vale un poco más sí que estaba como madurando algunas cosas también creo que todo el tiempo estábamos madurando pero pero en ese momento como que sí ya estaban estudiando música me sentía un poco más más grande bueno y liberada no también animándote a probar distintos géneros o sea jugando con la música sin perder esa parte lúdica que hace que sea mágico no que no haya presiones que puedas jugar disfrutar por un lado con canciones de minita mostrás haces como un paneíto de distintas cosas porque aparecen distintos estilos musicales tal cual sí sí es que mira así de boulevard como nace boulevard como perdón se cortó en un momento como nace boulevard mirá sinceramente fue fue una canción medio de relleno porque no sé yo tenía como varias agenditas y tenía como letras así sueltas y tenía una linda melodía y dije bueno ya fue y las fui contando y si esa la verdad no tiene mucha 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 historia más simple y más y como cero cero tiene sentimiento porque qué sé yo uno viste que lo que tienen los temas es como que son cápsulas que uno las abre y suba a un momento viste como re mágico eso de la música entonces si me hace acordar a bueno un grupo que tenía una persona es como viste eso de eso está bueno pero sinceramente compositivamente y musicalmente no no tiene mucho mucho amor bueno pero esas cosas simples que uno se piensa bueno me salió así nomás y terminan siendo extraordinarias no terminan convirtiéndose y teniendo vida propia no sí 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 re re la verdad que que sí también la recuerdo con con cariño bueno a toda la gente que está acompañándonos ahora en este momento en el vivo les voy a invitar a que vean que ahí abajo tenemos un signito de pregunta porque de repente veo que están escribiendo un montón pero bueno por prestarte atención o prestarnos atención por ahí no leemos todas las preguntas pero si quieren hacerte algunas preguntas las pueden hacer por ahí y ahora después nos tomamos un ratito para contestar algunas de las preguntas de la gente no dale 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 bueno como te hablé un poquito de esa diversidad esa esa muestra de colores distintos que tenemos ahí en canciones de minita aparece con vos y yo más rocker y está tiene otro poder sí 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 ese tema bueno ese tema si tiene mucho mucho significado para mí y fue el primer tema de amor porque yo no está no me gusta hacer temas de amor pero bueno apareció con vos y yo o sea sí 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 fue el primer tema de amor y y como que no es un amor real o vale como no sé cómo explicarlo pero no es tan cursi pero a la vez sí y bueno nada me me surgió de un sí de una persona que yo no veo más y bueno nada un besito para esa persona tal cual tal cual pero bueno es la linda de yo creo que la gente siempre o sea no es tiempo perdido porque más si una persona que se va es un motivo para hacer otra canción así que está bueno bueno y de alguna manera son como fotografías no como postales de algo que fue parte de tu vida y bueno quedó como parte ya está ok pero pero bueno pero es una impronta es que puede llegar a ver un poquito de eso no sí 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 no además lo que tiene los temas yo por lo menos los míos son como un diario íntimo viste es una catarsis cada canción y bueno me como que me gusta cuando los si bien los hago como miti miti no para mí para la gente lo que me gusta de escuchar por ahí a veces mis temas que me aparecen así en spotify y viste que por ahí lo guardé hace bastante y los escucho y digo ay qué lindo me acuerdo de cosas y estarlo bueno eso es esta suma bueno y mirá como rápidamente te animaste a a otros estilos con el pibe bufanda roja bueno qué influencias tiene esta canción qué 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 te hizo acordar qué qué pasó ahí bueno esta es una historia muy buena muy corta pero me toques corta nada había también un chico yo había ido a un boliche a bailar tenía decir ponerle 17 18 y de la nada dice hay que música horrible no ojalá que pongan elvis y yo fanática de elvis hacelo con paulito lescano este bueno estabas en un lugar en el cual estaba pasando esta música no este género musical que tiene que ver con la cumbia más tropical un poquito más hasta centroamericano y nada de repente no estaba elvis no había rock and roll como le gustaba en esa época era un poco hasta más fundamentalista y el rock and roll dónde está claro no 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 o sea yo la bailaba la música y todo pero en ese momento era como no yo solo escucho un género uno no era una pibita y entonces resulta de que vino un chaboncito y me dice che qué música horrible no que pasa en elvis y es que me conoce de dónde cómo estaba yo era chica no me puse a hablar y el pie lo que tenía era una bufanda roja era verano me acuerdo y tenía una bufanda roja y después nada empezó a salir qué sé yo y bufanda roja a todos lados invierno verano bufanda roja bueno después se terminó la situación y para mí murió pero bueno murió de una manera muy simbólica y en la canción hablo de que claro él es un fantasma que viene a alegrar a la gente con su bufanda roja bueno y en este momento sigue cuarentena cuarentenía está pintando la diversidad de géneros o está por ahí un poco enamorada o en una etapa de un estilo musical porque pasa también no como que uno tiene temporadas musicales en los cuales también le gusta ciertos sonidos ciertos equipos tal cual sí y bueno ahora más que nada me enamoré de un programa no y el programa tiene muchos sonidos electrónicos y así fue que este último tema que saqué salió un poco electrónico también porque yo necesitaba un tema más como para mí no si bien en spotify tenés infinidad de temas y autores y artistas que hacen música nada súper copada como que necesitaba un tema mío para escuchar y divertirme viste regocéntrica pero quería un tema mío para hacer eso necesitaba una vale más alegre y bueno salió este temita nuevo que se llama flasheemos colores que sí me enamora lo que me gusta es la música en sí no como que me di cuenta cambiando esta vale que sólo escuchaba un género que en toda toda la música puedes encontrar algo que está buenísimo ya sea que no les guste reggaetón ya sea trap de todo puede sacar un arreglito que está bueno y me di cuenta de lo apasionada que soy no sé si tanto de hacerla sino de escuchar música y bueno me enamoré este programita y me la paso sí como temas rock pero haciéndolo un poco más electro me copa no sé si es mi género o de ahora pero es lo que estuve en cuarentena investigando mucho y me gusta cuando el beat suena bien acá viste que lo hace y dice electro rock no sé tengo muchas ganas de salir creo que eso me está como invadiendo ahí la cabeza entonces me escucho mucho de eso porque nada siento el olorcito a bar viste bueno mira igual todo esto mágicamente fue como el 2018 fue rock argentino volumen 1 canciones de minita rock argentino volumen 2 o sea fue como nada desprenderse de canciones nada de esa necesidad y seguramente ya con la gente de brava cama con todo el aparato que te estaba acompañando y trabajando que estuvo muy bueno poder conectarlos ahí nada te pedían que sea esporádico no que bueno esperá vamos haciendo el alzamiento no pues todo de una la verdad es que yo soy así yo soy tipo quiero sacar quiero sacar o sea no 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 fue tanto de ellos sino que yo es como que no como que quiero todo el tiempo dar como explicarme a mí me pasa con los shows que me gusta como divertir a la gente yo siento que la música es un entretenimiento más allá de que pueda ser lenta o más punch y para de cosas más pum para arriba como que quería dar entretenimiento viste ese año fue así muy siempre fui muy así inquietita entonces como que fui sacando cosas viste así que me vino re bien el tema de los covers ya te digo por esto de que canciones linda nada se fue para arriba un montón de gente lo escuchó y estuvo re bueno bueno como aparece la bestia pop no porque así estás mostrando toda esa diversidad como te gusta mucho cerati también aparece patricio rey aparecen los redonditos sí 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 es que es un para eso saber me pasa eso como que no puedo criticar a ninguna banda porque todas las bandas algún tema me gusta viste entonces es como algo de vos me gusta sí 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 o sea me diría ese tema en los shows por ejemplo muchas veces lo meto ahí y la gente está como sí sí re loca y lo re disfruta y le dije lo tengo que grabar lo tengo que grabar y le re gustó porque más allá de en youtube en instagram siempre está el que critica o el que es súper fan por ahí que nada por otro lado estuvo bueno bueno aquí en este volumen 2 de rock argentino también bueno aparece señor que os quiero como primera canción aparece en los calientes ahí ya claramente mostrar su amor especial por los baba familia hermosa de la música pero bueno también aparece por ejemplo fito tal cual sí 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 o sea yo creo que seguramente todos los que están del otro lado deben estar de acuerdo bala cebedo debe ser una de las mejores cómplices y compañeras para un fogón o sea sos como una rocola no nos cansamos tengo un fichero mental de temas que vos me puedes pedir y me lo sé bueno a la hora de componer descubrir estos grandes artistas no que uno admira que uno quiere tanto que tal vez son hasta bandos sonoras de tu vida elegir esa canción elegir también una canción puntual y empezar a vestirla con con voz o sea porque no es una copia fiel sino es una interpretación total el universo vale esto es que me pasa eso que por ahí mucha gente alaga y crítica a la vez no porque son sagrados y yo no lo hago de mala pero me pasa que ya está la versión original entendés como que no no puedo hacer los mismos arreglitos que es el otro porque me sale otra cosa no es a propósito y no no es vale tributo no es vale tributo no hago el mismo arreglo igual no tal cual tal cual pero sé que mucha gente le gusta de la copia fiel y está todo bien así recibo también mis barditos bueno y así como para dar un pasito más con con rock argentino volumen 2 bueno la bar suite también otra otra banda emblemática que tiene canciones hermosas que canciones que son parte ya de la discografía del rock nacional argentino y está un pacto también una canción que que se presta a poder tocarla y puntearla en la guitarra no porque son acordes que no son tampoco tan 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 complicados no es que lo encontramos a luis alberto a espineta tocando sino que encontramos como arpegios que que te permiten hasta estar sola con la guitarra y hacer la canción sí sí no hay además bueno a ver si tiene temones pero este particularmente está bien re cliché y re quemado pero yo lo tenia que hacer el power que tiene es como me encanta me encanta todos los temas de la versuit soy también gran fan de la versuit pero bueno si ese tema es desagradable a ver me voy a fijar en este momento tenemos algunas preguntas y mira para la música y uy bueno mira a ver aparece no a ver yo no yo quiero ser la nueva vale la verdad es que así obviamente que fabi es una capa y vive acá a dos cuadras de casa que es re loco no me animé sí es verdad que nunca en una comunión que me invitaron que nunca había ido de una como no sé porque no tengo primito nada me invitó un amigo de una amiga una comunión estaba ella y nos pusimos a charlar y es recopada pero si no la verdad que que bueno uno busca un como artista busca un camino no y obviamente que nada lo puso fabi está buenísimo pero es para fabi yo quiero quiero ser vale bueno a ver otra preguntita más ahí está vamos con otra preguntita más que no hay no las puedo poner de nuevo qué pasó qué pasó acá puso uno que nunca contestó los mensajes perdón es que estamos intentando charlar porque si uno está charlando y se pone a leer todo lo que van diciendo que realmente está buenísimo su interacción y que participen pero es como que también perdemos el hilo de la conversación y de alguna manera es como que los hacemos parte de esta charla juntos y está bueno esto por ahí algunos no tienen bajada la última versión o las últimas versiones que tienen la posibilidad de hacer estas preguntas que es el signito de pregunta lo apretan y mandan la pregunta y las otras la podemos pasar y de alguna manera nos ordenamos mira música las letras o letras a la música creo que música las letras sí definitivamente le dijo eso ahí va y bueno y la otra pregunta que había aparecido por acá que ya la contestamos en el momento que con vos y yo y hay un par de última si te pones a pensar cuántas estuviste dedicadas a una expareja puede llegar a ser más de tres no 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 soy tan de eso de hacer canciones por ahí para alguien pero una persona es fuerte de la situación necesito sacarlo para hablar pero por lo general por lo general es algo más personal claro claro sí sí no les metes bueno mira qué gorda que estaba ahí es que estabas creciendo pero me estaba creciendo todo no es que estaba gorda pero no sé que me pasó de un año a otro que como que me cambió la cara de como que ahora pareció la una mujer me gusta mucho la portada esa que da muy 80 ahí no sé hasta de alguna manera empezás a tener otro tempo en la en la lírica no en la letra casi que empezás como a rapear sí sí me gusta mucho eso sí como cantar rapidito bueno aparte de ahí no sé aparece noche aparece rubor que también me gusta mucho y un bar que un bar que no está mal sí ese tema es re loco en en spotify creo que es el que más se escuchan de los propios yo no sé tiene una mezcla de todo ese tema y la historia también tiene como una velocidad también más bueno aprovecho saludar a los amigos que tanto queremos de carnal que nos han recibido siempre también un bar que no está mal no un bar que no está mal sí re aguante el carnal loco bueno te empezó a a suceder esto de de narrar cosas de tu vida de empezar a poder como contar situaciones no esto de poder convertirlas en canciones no sí eso eso es repoderoso es como se siente re re guau lo hizo en la canción sí 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 re loco a ver vamos con otra preguntita te la tiro así rápidamente guau dale harías una color ay pará me siento re mal no sé quién eres ah perdón yo tampoco sé pero está bien vamos a ponerle que sí vamos a hacer la tarea ponerle que sí ¿no? sí yo colaboración con el que sea la verdad que sí mientras sea buena onda todo bien a ver bueno ahí preguntaban cuando compones a quién le mostras primero tus canciones es un círculo familiar es algo así como bueno hay un tema ahí de mi viejo siempre de muy chiquita siempre me acompañó a todos lados porque bueno él quería ser actor y por ese motivo la verdad que bueno por cosas de la vida se dedicó a otra cosa o porque antes por ahí viste el viejo le decía que era muy hippie o era bohemia entonces como que a mí no lo podés no podés ser actor claro claro entonces a mí siempre me apoyó al cien por cien y digamos que fue uno de mis fans número uno y la verdad es que bueno a mi viejo siempre le muestro todo si bien a ver él tampoco tiene conocimiento de música le muestro como un padre a una hija a su padre pero sí por lo general sí a mi mejor amiga también le muestro mucho pero por ahí si apenas sale del horno digamos sí viejo y le muestro para mostrarle viste para hacerlo aparte bueno y tiene que ver también con un termómetro sin que sea el ojo de un productor pero sí de público ¿no? de una persona que normalmente escucha música o prende la radio o que pone un CD y ¿qué le parece? ¿cuál es su punto de vista? desde esa melodía esa canción esa armonía ¿no? sí es que si fuese músico no le mostraría nada me daría miedito de que me corrija algo pero sí obvio que le muestro todo porque como vos decís es público así que todo suma bueno nos vamos a ir a próximo destino sí ahí pintó no sé qué pintó pintó aeropuerto ahí para nada ahí te pintó pasaporte al día y apareció desde el folclore a una canción en portugués a una canción en italiano nada y hasta como estándar de alguna manera mundiales ¿no? porque hasta en francés o sea o nos estabas mostrando sí que tenía mucha pena de viajar nos estabas mostrando tal vez la cantidad también en inglés porque aparecen algunos más o sea nos estabas mostrando que sos políglota total y que tenés muy sos hablar mucho sin idiomas fue todo por fonética la verdad es que sé inglés hasta ahí pero todo como que me dediqué a estudiar bien cómo se pronuncia cada cosa y mal que mal aprendí y lo aprendí un poco pero no es lo mismo que estudiar no es lo mismo que estudiar no voy a ser tan chanta pero me encanta lo que me gusta de la música es que también te lleva a lugares ¿viste? entonces por ahí te ponen un temita y en portugués y ¡uy! que lindo la caipirinha o ¿viste? como que te vas a... ¡qué pedirinha! 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 bueno y el folclore argentino ¿no? porque de repente habías mostrado muchos mucho rock and roll hasta pop pero bueno ¡yipa caray! ¡yipa caray! junto al lazo azul de ¡yipa caray! ¡yipa caray! ¿yipa caray? ¿tuviste problemas para decir yipa caray? ¿yipa caray? No, mirá la verdad es que es un tema que... Elegiste la acentuación donde iba a ir como diciendo ¿cuál era? ¡yipa caray! ¿yipa caray? No, estaba en Guaraní encima no, no, no es que encima estaba en guaraní yo no me la aprendí en guaraní, ahí ya tanto no llegué, es mucho más difícil que en francés que en cualquier otro idioma lo juro o sea que hiciste la versión en español en español, obvio es un tema que en el interior lo conocí cuando por ahí me fui de giras o me fui a tocar como que descubrí ese tema y dije, ay que lindo ay, lo amo bueno, volvamos a la caipirinha y ahora dice, se esconde ¿dónde está? pero viste que lo dice medio mexicano parecía ser un metrónomo en un momento ¿tuviste contacto con la música de Caetano de Tuquini sí, 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 me encanta o sea, justo recién estaba escuchando su ratito, yo dibujo yo dibujo muy mal, pero me relaja entonces dibujo y me pongo así claro, dibujo muy mal, pero me hace bien así que lo hago claro, y bueno y me relaja entonces como que es una música que me trae felicidad hermoso esta canción imagínate ahora se acabó la cuarentena suena esta canción ¿dónde, cómo te gustaría estar? bueno, sí me encantaría estar en una playa pero viste cuando ya son las 6 de la tarde cuando la arena como que está calentita pero ya está como el sol más abajo como sí, el atardecer pero la arena sigue calentita y un buen licuado de playa viste, esos licuados bien iba a decir bueno, no son pero siempre del licuado de banana tipo bien, bien como rico y estar ahí estar ahí pero como pasando el tiempo disfrutando el cambio el cambio de las luces que se va el sol que empieza la noche sí, sí, sí bueno, esa es mi parte preferida cuando está arrancando la noche es tipo uh qué bien bueno este próximo destino salió en 2019 sí el año pasado ¿y qué pasó este 2020? te tiraste un delito por favor estos son todos dibujos tuyos o fue un collage ese es un dibujo mío ya te das cuenta de lo bien que dibujo esa te cuento esa soy yo no se ve pero que la de arriba o sos la de verde también ahí está yo soy la verde no, no la verde soy yo no sé si viste los dientes mirá ah las paletitas sí 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 bueno no soy yo como una versión más alienígena como si yo fuese un alien y como me gusta todo el tema de la mente le hice como una como una cara dentro de todo normal arriba no tiene mucha explicación porque realmente lo soñé me imaginé y dije uy tiene que ser una cara lo visualizaste sí, sí, sí pero pero bueno nada eso básicamente sí soy yo bueno una canción que me encanta de este de Lidio Spam hit en tu buzón ¡Po! ¿es algún instrumento cerca? ¿tenés ganas de tocar alguna canción? tal vez escuchame no se ve pero mirá ¡ay tengo el piano! no, no y tengo que te dan ganas de tocarte algo porque al margen de que tenés el último lanzamiento que tiene que ver con flasheando colores por ahí nada le podemos mostrar como esta versión inédita que tiene que ver con nuestro vivo el compartir juntos con todos los que están del otro lado y tal vez regalarles algo ¿no? porque vos como artista algo que podés hacer las canciones grabarlas muy bien y todo para compartir con la gente pero no hay nada como el vivo algo que tal vez no está pasando que no podés tocar con el contacto de la gente y la retribución porque ¡jajaja! ¡fuck! ¡jajaja! y nada ya que tenemos esta confianza y este ratito juntos ¿por qué no tirarles una canción para todos? ¿cómo no? ¿querés que toque estas nuevas flasheemos colores? sí vale ¿querés eso? quiero esto sí eso es lo que quiero ah bueno bueno perdón es que en un momento se me apagó como la cámara y dije uy y se tildó todo pero no creo que es porque me estoy colgando del wifi de la vecina sí yo te sigo en las redes o sea continuamente y vi tu momento de catarsis que contaste que te colgás del wifi que no tenías el wifi entonces que por momentos por ahí se traba o pasa algo te juro pero tengo o sea en mi casa solo hay wifi en el baño después no hay wifi como o sea solo llega al baño sí yo creo que tiene que ver con las paredes no sé con qué tiene que ver bueno voy a ir con si hallemos colores bueno pero posicionanos estamos hablando de la última canción que compartiste la compusiste ahora en medio de la cuarentena o es una canción que tenías ganas de sacar no la hice en el medio de la cuarentena sí 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 fue como un manotazo de ahogado necesitaba esta canción porque la estaba pasando re mal al principio o sea tipo ataques de pánico trastorno de ansiedad fue horrible porque yo venía de hacer ni siquiera por ahí de sí tocaba todos los fines de semana básicamente y la semana también por ahí salía tenía mis cosas y de la nada tú tipo quedarme en mi casa y que me encanta estar en mi casa soy re hogareña y todo pero por otro lado como que no sabía qué hacer no sabía qué hacer y me agarraron como ataques pero nunca o sea nunca había me había pasado esto de tener taquicardia porque no sabía qué hacer viste re feo ¿qué hago? sí sí horrible y me río porque me imagino en esa situación y me doy gracia pero en mi momento fue re feíto y bueno nada hice este temita como para hablar un poco de bueno relajemos no flasheemos colores ya está no es lo que nos toca no hay que pensar de más o sea no podemos controlarlo estamos en un paréntesis enorme así que hay que disfrutarlo y aprovecharlo es lo que nos queda es como señor o señor niño o niña si usted tiene un ataque de pánico flasheé colores tal cual tal cual y los invito a que flasheen colores dice así abríte la ventana y deja de pensar qué tal de vos estás en la luna tú está bailando y sé que lo mirás y ya no podés más la llenemos colores un 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 util e Y comienzo a delirar el tiempo, desacelerar Y en el ritmo mis sentidos tiene alma la verdad Y no existe la verdad, deja de preguntar ¿Qué tan lejos estás de la luna? El cielo está brillando y sé que lo miras Y ya no podés más Si nos llevemos colores así Mira, viene el pobo y todos hacen No puedo hacer pobo, ya me desacostumbré como es un pobo En el cuerpo siento el fuego y empieza todo de nuevo En el cuerpo siento el fuego y empieza todo de nuevo En el cuerpo siento el fuego y empieza todo de nuevo En el cuerpo siento el fuego y hallamos colores Impresionante Aplausos por favor, a motivar a darle amor a nuestra querida Vale Acevedo Entrevistada del día de hoy Qué lindo, Vale, de verdad Muchas gracias, muchas gracias Bueno, espero también que lo disfrutes, que lo vayas transitando Porque el vivo muchas veces te ayuda a ir conociendo cada vez más la canción Pero bueno, estos son los lugares que encontramos ahora en este momento de cuarentena Esta es la capacidad de tal vez poder compartirlo con la gente en vivo Y ver un poco la respuesta, ¿no? Ver qué les parece Uno puede respirar de una manera, de otra manera Pifiar o no pifiar o lo que sea Pero tiene alma, tiene cuerpo, tiene vida Es real Y te ayudó Te ayudó a salir de un momento incómodo De un momento feo Que ahora lo podemos ver riéndonos Como diciendo No, por lo mal que la pasé Y bueno, eso Poder compartir con los que están del otro lado Y que la música nos ayude a cambiar de frecuencia Y equilibrar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí Yo Fue mi El mejor Ibu Pirac fue la música Te juro Viste, que uno siempre intenta como Calmar las cosas con pastillas Por lo menos yo Que soy Ahora ya no Pero antes era muy Parece Re drogona Pero El color Ibu Pirac Cualquier cosa, viste Siempre Ah, me doy la acá Me doy la acá Me doy la acá Sí, sí, sí Y viste A la ansiedad uno no puede tomarse nada No hacer que sea un ribotril y quedar re loco así Sino como que, bueno La música fue la mejor, sí Solución Bueno, a ver Vamos a ver qué están diciendo las preguntas que hay por el otro lado ¿Cómo no? A ver Bueno Celi Ventura ¿Cuándo sale la próxima canción, no? Estamos con Lleguemos colores que es muy nueva, muy muy nueva Pero Seguramente ya tenés Un cronograma Una expectativa Algo para que pase, ¿no? Bueno, sí A mí, así como te digo Esta cuarentena fue muy inspiradora Y a la ansiedad no solo le hice un tema Sino que le hice como seis temas Y bueno, sí Mi idea es cuando termine todo esto Que no vamos a ver cuándo Sí, lanzar por ahí algún temita suelto O algún EP también cortito Que realmente tengo mucho que decir En las canciones Y quiero también a la gente Como eso Entretenerle Que la pasen bien con los temas Así que Entretenerlas de feo Es como si fuese un niño Pero vos te entretenerlas Es entretenimiento Tiene que ver con eso De verdad Sí, sí, sí Así que bueno Seguramente se venga después de la cuarentena Algún que otro temita A ver Nos están poniendo también Sale una canción con Martu ¿Quién será Martu? ¿Celi Ventura? ¿Sabés quién es? Tal vez Sí Sí, Martu es mi hermana Martina es mi hermana Y ella, Selly Es la hija de una mía De mi mamá Porque le puso un saludito Siempre está pendiente De los vivos La verdad que es realivina Así que te mando Otro saludito, Selly Bueno, ¿se viene entonces? ¿Tema con mi hermana? Mi hermana está muy en TikTok Está haciendo los baile No, está muy en otra Bueno, colgate una canción Para que la gente la use en TikTok ¿O no? Tal cual, sí Sí, sí, sí Que entras En TikTok igual me pasa algo Es religioso A mí me Digo, no ¿Qué voy a entrar a TikTok? ¿Qué voy a entrar a TikTok? No, no, no Sí, sí, sí Pero bueno Qué sé yo Bueno, mirá Por suerte hoy es lunes Sí Porque tengo una canción Que no quería dejar De pasar un segundito Que era Tristeza de domingo Tal cual Igual está bien Porque Porque no era domingo Porque no era domingo Era como Claro Sí, sí, sí Bueno La gente está pidiendo todo el tiempo Que toques otra canción Bueno Voy a ir con otra canción Ahora con la guitarra Que la tenía ahí Ahí va Bueno, seguramente todos van a pedir Vienen y se van Vienen a pedir de todo Un rock and roll Cantá este Cantátelo ¿Qué te gustaría cantarnos? Voy a tocar un poquito ¿Tenés como para hacer Un medley Que de repente decís Ay, tengo un poquito de esto Y con esto se acorda Sin darte cuenta Te dice Pim, pam, pum Escuchame ¿Con quién estás hablando? Ay, perdoname A mí me gusta mucho Hacer una mezcla De todo lo que es Intoxicados Fiejas Locas Con una base de blues Que también puedo meter Un tema de Elvis Y bueno Eso sí Me gusta Así que voy a Arrancar con eso O sea que vamos a Encontrarlo A Piti Álvarez En una mesa Sentado Junto a Elvis Presley Tomando algo Tal cual Ponele, ¿no? Tal cual Ponele, ¿no? ¿Qué dice? Hola, señor Quiesquero Vengo en busca De su dinero Pon a las manos De arriba Sí Y brísteme Mucha atención Mi familia No tiene trabajo Y yo Trabajar no quiero Por eso Ponele, ¿no? En esta voz Por favor Oh, señor Quiesquero Sin Flora Ponele, ¿no? ¡Gracias! 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 Pero nada, que cuenten con eso, que para mí es un gran placer poder, aunque sea, encontrarnos así virtualmente y pedimos porque, bueno, más pronto de lo que creemos vuelva un poquito a la normalidad en el cual podamos encontrar música en vivo o por lo menos encontrarnos así en grupitos reducidos, pero para poder cambiar un poco el mood, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Gracias a toda la gente, que ahí vi varios que me saludaron. Bueno, nada, eso. Lo mismo que dijiste cuando... Bueno, lo que dijiste, idem, idem. No, no, pero realmente estoy re agradecida a Juan Carlos Instagram, ¿no? A las redes, por darnos esta oportunidad de conectarnos así también, que está re bueno y más si hay un feedback, ¿no? De la gente que me costó acostumbrarnos, pero ya me acostumbré y me gusta esto, así que, bueno, que sea el tiempo que tenga que ser, ¿no? Pero está bueno usarlo de esta manera. Bueno, viste que es muy tirano Instagram, de alguna manera con los vivos, que tiene como un tope, un momento en el cual se corta, pero nos quedan unos minutos. ¿Qué te gustaría hacer? ¿De la guitarra? ¿De la guitarra? Agustín, ¿qué me estás diciendo? Antes que toquemos una canción así como para despedirnos, me gustaría que nos cuentes ahora, en cuarentena, en este momento, ¿no? Las cinco bandas que más te gustan de la historia de la vida, de tu música, sino las cinco que tal vez estés escuchando ahora. Lo que está pasando ahora por tus oídos, no tus preferidos, estas canciones me marcaron, esto no, si no, ahora estoy escuchando por ahí mucho el disco D, o ahora estoy transitando esto. Ok, bueno, cinco. Bueno, estoy escuchando mucho Mac Miller, en general, todos sus discos, que lo descubrí ahora hace poco. Estoy escuchando mucho también, ay, es que sí, yo escucho mucho tema suelto. Bueno, pero tendría que ver mi Spotify, pero la verdad que, bueno, estoy escuchando mucho Earth, Wind & Fire, re nueva, ¿no? Sí, no, Earth, Wind & Fire está. Pero, pero bueno. Momento disco, momento disco, funk. Ese para aspirar está buenísimo, para aspirar, estoy limpiando mi casa, ¿no? Y salió el titular, ¿viste? Y salió el titular. No, no, realmente estoy limpiando mucho mi casa y me pongo eso y bailo y sí, está buenísimo. Después, bueno, estoy escuchando mucho a Caetano, así como dijiste, estoy escuchando mucho a, bueno, me olvido siempre el nombre de los discos, soy malísima, siempre lo escucho muy suelto. Bueno, Queen volvió a mi vida, creo que la vida de todos, si bien todos teníamos un poco de Queen adentro, gracias a la peli, gracias a toda la difusión nueva que tuvo, también, re cliché lo mío, pero bueno, sí. Pero bueno, sí, pasó. Pero sí, y después hay uno más que estoy escuchando mucho, que me estoy olvidando. Bueno. Ah, Das Punk, Das Punk, le retomé la onda. No estuve tan argentina esta vez, siempre estoy muy de Argentina escuchando, pero me pegó otras cosas esta vez. Y bueno, entre el disco, el funk, y bueno, se empezó a mutar todo, y un poquito del color, ¡Ah, brasileiro! ¿Qué es el que está ahí? ¿Qué es el que está ahí? Sí, 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 es como una mezcla. Pero bueno, eso, eso, tengo un montón, pero eso sería como banda, es lo que más estoy escuchando. Bueno, Val, te quiero, gracias. Ay, yo a vos, gracias a vos, de verdad, nuevamente, por esta oportunidad, y gracias a la gente por estar ahí, del otro lado. Bueno, nos despedimos con una canción. ¿Qué decís? Voy a terminar con el que vos te hubiera gustado, Gita, en tu buzón, ¿puedo ser? Puede ser, tranquilamente. Gracias a todos del otro lado, disculpen si no estamos tocando, tal vez, alguna de las canciones que van pidiendo, van haciendo, pero bueno, Val seguramente va a tener un montón de vivos para tocar, y tal vez se haga un vivo la carta, ¿no? Que puedas decir, bueno, voy a ir tocando lo que van pidiendo. Es buena, es buena, tipo, elegir que la gente elija. Si hay tres comentarios seguidos con la misma canción, la toco. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, esto es Gita en tu buzón, para todos, para vos, gracias de nuevo, y dice así. ¡Gracias! 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 A vos, muchas gracias. Bueno, yo les digo, lo voy a dejar colgado para que lo puedan ver, lo están pidiendo un montón que lo dejemos colgado para que puedan verlo completo, que lo puedan descargar, que puedan hacerlo lo que quieran y verlo nuevamente, lo disfruté un montón. ¡Ay, yo también! Yo también. Que estoy disfrutando más, el poder contactarme con artistas que quiero, que admiro, y vos sos una de ellas, así que para mí es un gran placer poder tener este encuentro virtual. Igualmente, muchas gracias De verdad, y te mando un besito enorme A la distancia y sin barbisco Bueno, y saludamos a toda la gente que estuvo con nosotros Qué divertido, me quedaría Horas así, compartiendo con la gente Haciendo como una rocola Pero bueno, este fue el momento que pudimos compartir juntos Lo agradezco mucho Y espero que lo hayan disfrutado Que le podamos sacar una sonrisa Y compartir este tiempito con la gente que estuvo del otro lado Tal cual, tal cual Te mando un beso enorme y gracias de nuevo Adiós, bye Tachis Bueno, adiós a todos que están del otro lado Muchísimas gracias por acompañarme en este ciclo de entrevistas En el cual nos encontramos con amigos, amigas, artistas Y puedo hacer el nexo para que hablemos y descubramos un poquito su música Espero que lo hayan disfrutado mucho Lo voy a dejar colgado para que todos ustedes, si no lo pudieron ver desde el principio Lo puedan ver completa Y será hasta la próxima Adiós